Chicos, sinceramente la partida que os traigo hoy es brutal No me quiero enrollar mucho, sinceramente espero que dejéis un pedazo de me gusta Cuando veis la partida, porque va O sea, de verdad, es una partida buenísima Mate un montonazo y de verdad que creo que juego muy bien Nos encontramos con T buena, gente mala como todas las partidas Pero la gente buena con la que nos encontramos Creo que la hacemos frente de una forma muy chula Y sinceramente, vais a flipar con la partida Está muy top, espero que dejéis un pedazo de me gusta Y nada, os dejo en el vídeo, chao Aquí vamos con mi skin de tomate que hace mil años Que no me la pongo, la verdad, la he visto por ahí por el Por el inventario de skins, si digo hombre Pero voy a poner a ver que nos depara el señor tomate esta partida De todas formas, espero que no venga nadie a esta casa rápido Vale, creo que es mía esta casa, eh Creo que esta casa es nuestra, con esta pistola nos podemos comer un moco Pero de momento Vale, miren escudos, me gusta Vamos a pedir un poco de madera, chicos, y vamos a subir arriba Vale Ha quedado bastante gente por lo que he visto en señorío Así que tenemos que estar atentos Con las almas que nos ha dado esta casa, realmente no espero hacer gran cosa Sinceramente, no os voy a mentir, eh No os voy a mentir, con las almas que nos ha dado La casa esta no creo yo que podamos hacer gran cosa Porque nos encontremos ahora con un tío A un tío con escopeta Y vamos a sufrir Ya, ya, os lo acabo de comunicar yo Ya os lo acababa de comunicar yo Vale Madre mía, macho Que agobio, eh Vale, voy para abajo, eh Dame un segundo Ya sabía yo que no iba a salir muy bien esto Si nos encontramos a un tío con escopeta Pero No ha salido tan mal, chicos, la verdad No ha salido tan mal como me pensaba La putada es que tenemos gente por aquí aún, eh Varios, además ¿Ha bajado? Joder, macho De verdad que esta gente, tío Que no para de dar vueltas y vueltas y vueltas Es increíble Véalo Mierda, tío Pensaba que tenía el fusil a la derecha La verdad No sé ni cuánta vida tienes Ni cuánta vida te queda Ni cuánto nada Pero estoy flipando ahora mismo Bueno, 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 bueno Madre mía Que no me lo estoy creyendo yo esto, eh Que viene otro, tío Que viene otro, chavales Vamos a ver Lo que pasa aquí ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿De verdad? Solo llevamos tres kills Vale, estáis parando con otro, eh Es el momento ahora, chicos Dadme un segundo y salimos ¿Qué está pasando, tío? Vamos a recargar esto Que tenemos literalmente cero balas Vale, esto por aquí Recargamos Vale, recargamos Debemos recargar al menos todo Para ser unos chicos Productivos Estos van a estar aquí arriba, este tío Ya os lo digo yo La que se ha llevado Vale, vamos a pillar esto por aquí Y de verdad que creo que había otro Inclusive Esos T4 Tienen un nombre Esos T4 tienen un nombre Y esto se va afuera Voy a usar el El subfusil de Voy a usar el subfusil de De fusil de asalto, chicos Porque es que ya digo Este no me gusta El de ráfaga, sinceramente No me gusta Y... Mira, ahí tenemos a uno Tú te dirás Dicen, es que bien te vendría ahora Y yo te diría Me vendría genial Te lo prometo que me vendría genial Pero... Ahí estamos Let's go Let's go Vale Pues... Me llevo esto Vale, está allí De todas formas Ya os digo que necesito más cositas, eh Así que me voy a llevar esto de aquí Uff, me voy a ir así, chicos No sé yo si es lo mejor, sinceramente Pero bueno De todas formas Me voy a ir a por este pesado ya Que está muy pesado, tío Míralo Va, 86 Está muerto A no ser que vea Un muchacho está muerto O que se esté curando, claro Qué pesado eres, ¿no? Compi Total A 10 de vida que estás Realmente porque no tiene más vida O sea, está a 10 Ya está Let's go, chavalada Let's go Me gusta, me gusta esta partida Llevamos 6 kills Vamos tranquilitos Y me está gustando bastante esta partida Últimamente, ya digo La gente construye que parecen aquí Los mejores del mundo, tío Yo estoy bastante impactado, la verdad Este tío no era malo Lo que pasa es que yo creo que Yo creo que este tío no se esperaba Yo creo que ese tío no se esperaba El monchazo que le he pegado Y a este tío también No veas, macho De verdad te lo digo Que yo estoy flipando, ¿eh? Y viene otro Lo habéis visto, ¿no? Porque yo sí Se pone a recargar ahora, tío Vale, vale, vale Vamos Vamos, chavales Vamos, va A ver, vamos a echarnos Voy a llevar esto Vamos a jugar sin escopeta ahora, ¿eh? Bueno, espérate ¿Me voy a llevar esto? Sí, es que igualmente Me tengo que llevar Igualmente me tengo que llevar curas Porque Lo que voy a hacer Sí, vamos a irnos así, ¿eh? Yo creo Vamos a irnos así, chicos Vamos a jugar sin escopeta No sé yo cómo va a salir esto No soy muy fan de jugar sin escopeta, sinceramente Pero de verdad que no para de venir gente O sea, estoy bastante flipado, tío Es como un no parar Literalmente Yo lo siento Pero Yo lo siento Pero si tenemos que dejar aquí Si tenemos que dejar aquí El botiquín Me Me lo voy a echar y ya está Porque hay mini escudos Bueno, espérate No he visto los mini escudos que son, ¿eh? Pero bueno, creo que me No sé, tío ¿Qué será uno? Es que si es uno es liada, en verdad Si es un mini escudo es liada Espero que no sea uno, tío Vale, cuatro Perfecto Porque si es uno Nos lo podríamos haber echado Y habernos llevado el botiquín, ¿sabéis? Entonces Ahí está el dilema Voy a pillar No me deja Llevarme Las balas esas de De sniper, tío Estoy bien en la zona, tú A ver si me he echado yo el botiquín para nada Vámonos Vale, pues vamos genial ahora, ¿eh, chicos? O sea, hemos matado mucho Llevamos ocho kills ya, la verdad O sea, son muchísimas, sinceramente Seguramente quede más gente por aquí Así que debemos llevar un poco de cuidado Tenemos dos fogatas Es que no me preocupa mucho No me preocupa mucho Pillar un poco de De tormenta, la verdad No os voy a mentir No me preocupa en absoluto De hecho, puede que ni me eche la fogata de momento, ¿eh? También os lo tengo que decir Vale, pues No sé, voy hacia Pueblo Tomate, yo creo Voy a pillar un poco más de balas de estas Que nunca vienen mal Tener balitas de estas Pillamos piedras Y vamos con el señor tomatoide Hacia Pueblo Tomate Que mejor que hacer honor al nombre, ¿no? Del señor tomate Para ir a ese pueblo No sé si habrá gente Yo diría que sí que va a quedar gente por ahí, ¿eh? Viniendo ahora Porque Pueblo Tomate es un sitio que parece que no Pero ahí suele saltar gente que Claro, iba a decir Igual no es muy buena Pero es que ¿Quién soy yo para decir si salta gente buena o no? Pero lo que me refiero es que igual La gente que ya sabemos Que juega un poco más pausada Pues Pues no van a estar por pisos, la verdad Escondidos Van a ir a sitios en los que Ellos sepan que no Que no va a caer mucha gente Que tengo que llevar cuidado con lo que digo Porque siempre hay alguien que se ofende, ¿sabéis? O sea, es como que digas lo que digas La gente Siempre como que Intenta Buscar la parte negativa De tu comentario Y es como Joder, si en verdad no estoy diciendo nada Pero sí que es verdad que Si alguien no es muy bueno Pues Va a ir antes a Pueblo Tomate Que a Que a pisos picados Es algo Lógico ¿Qué es eso, tío? Aún fuerte Yo creo que estaban disparando por aquí a muerte, ¿eh? Si no me equivoco, míralo Ya está ahí el otro, ¿eh? Debería de ir, ¿eh? Dame tu un escopetazo Cuidado ahora, chicos Cuidado ahora que este tío tiene escopeta, ¿eh? Creo que se ha bajado, ¿eh? Míralo ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ya tiene tanta vida, tío? ¿Por qué ya tienes tanta vida, compi? ¡No! Coño, pasa ahora, tío Joder, macho No se puede jugar tranquilo a este juego, ¿eh? Enseguida que vas a por alguien Tienes aquí a 28 Sinceramente, me gustaría pillarle el loot a este hombre No os voy a meter yo Me gustaría bastante pillar el loot Y si eso implica bajar Y enfrentarme a alguien Estoy dispuesto con tal de pillar más balitas de... Ahí está Con tal de pillar más balitas de estas Me renta ¿Viene alguien? No puedo estar tanto tiempo quieto, ¿eh? No podía estar yo tanto tiempo quieto para... Para pillar eso Vale, vámonos, chicos Igual no dispara alguien ahora por detrás Ya lo veremos Creo que también llevaba mini escudos, tío Voy a aprovechar para subir aquí arriba ahora ¿Sabes? ¡No! Vale, perfecto ¡Perfecto! ¡Let's go! ¿Dónde está este hombre? ¿Subirá? No creo que suba, ¿eh? También lo tengo yo que decir No creo que este tío suba No le veo yo muy valiente para subir Mira, lo está allá abajo ¿Va a subir? No me lo creo Joder, tío Quiero matarlo, ¿eh? Quiero matar a este personaje Quiero que está ahí, ¿eh? A ver a qué rápido sale Que no impacten las balas a veces Me parece absurdo, tío ¿Pero por qué no impactan las balas, chicos? ¿Estáis viendo? No lo entiendo, te lo juro No puedo bajar porque tiene... Qué pesado eres, tío Qué pesado eres, de verdad Madre de Dios Vale Cuidado Pillamos los min escudos Rápido Dios mío Dios mío Qué tío Me has pesado De verdad, ¿eh? Mamma mía, tío Vale, un segundo A ver Yo qué sé A ver si no me mata nadie ahora ¿Sabes? Es que la risa es esta En verdad El chiste es ese Vale, a ver cuántas balas tenemos Esta de aquí Una más tenía Fuck Eh Cuidado, ¿eh? Vale Aquí y ahí se acaban de reventar Incluso el Tito Bisons Puede que vaya a pescar alguna kill aquí, ¿eh? Está jugando el tío Se ha terminado 28 de escudo Y no lo conseguimos matar Pero Lo suyo sería ir a por él Porque seguramente Seguramente tenga poca vida Acaba de salir, ¿eh? Vale, vamos Bien Debemos llevar Cuidado, chicos Con pararnos a recoger loot aquí ¿No me deja pillar esto? Munición de cohetes ¿Sólo se pueden llevar 12 cohetes ahora? ¿Sólo se pueden llevar 12 cohetes ahora? No lo sabía, tío ¿Hola? Lo acabo de descubrir Os lo juro Dios No tenía ni idea De que solo se podían conseguir 4 cohetes ahora Pero ni idea, ¿eh, chicos? O sea, os lo prometo O sea, 12, perdón 12 cohetes No tenía ni la más remota idea ¿Qué cojones? No sé Es que sinceramente Ni siquiera Como que ni siquiera me apetece pegarme ¿Sabes lo que os quiero decir? Es como No sé Puede que ahí abajo También tengamos otro, ¿eh? Este tío no tiene pitas El malo Me da miedo que ahí tengamos otro, chicos Voy a poner una fogata ya, tío Son 10 de vida Pero yo que sé Me he hecho una ya Ya está, ¿sabéis? Cuidado ahora, ¿eh? Me preocupa que haya alguien No creo, la verdad La lógica me dice Que ahí no hay nadie Pero la experiencia me dice Que puede haber alguien campeando ¿No? Es como una mezcla En plan La lógica me dice que no Pero la experiencia me dice Que puede Que no me sorprendería Si hubiese alguien ahí La verdad Entonces es un poco Es un poco raro Sinceramente Joder, en serio Tiene también de esto, tío Si es que Si es que, compañero Si te he pillado Si te he pillado tirando el cohete Tápate Porque si no te lo vas a comer O sea Igual dice Hostia, a ver si no me ve Disparar del cohete Desde aquí abajo Pero sí, sí Le he pillado una pillada Bastante interesante Vale Voy a llevarme material 7 de metal El metal como que sí Que es lo que escasea a muerte Si os habéis dado cuenta El metal siempre es como Lo típico, ¿sabéis? Voy a tirar un cohete ahí, tío Es que No me fío, ¿sabéis? Míralo Dios, este tío Este tío era muy malo, ¿eh? Este tío no Menos mal que no era muy bueno Porque creo que le he entrado muy mal Debería haber cogido la altura Porque si igual me pega Un buen escopetazo Igual me mata ¿Sabes lo que os quiero decir? ¿Veis como había alguien, chicos? O sea, vosotros Vosotros habéis visto Como la experiencia en este sentido Nunca Nunca falla O sea, es como La típica ¿Sabes lo que te quiero decir? La típiquísima La típica que tú dices Es que La experiencia me dice que Que ahí puede haber alguien campeando No sería lógico, la verdad Porque no es lógico que haya alguien Pero Joder Venga, que se ponen aquí las sobras Lo que me faltaba ya Vale Pues Vamos a entrar aquí dentro, chavales Hay alguien ahí arriba, ¿eh? Mira, se acaba de tirar, creo Hay alguien ahí arriba Y se acaba de tirar Esa montaña queda afuera La casa queda adentro Pero por los pelos, ¿eh? Y pillar esta casa Uy, acaban de matarse Ahí, tío No tenemos lanzadera, ¿no? No No tenemos lanzadera Cuidado, 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 eh Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora, chicos Porque tenemos uno justo debajo Y tenemos uno allá arriba El de allá arriba No ha bajado aún, ¿eh? Si yo no me equivoco El de allá arriba No ha bajado aún Si yo aún no me equivoco Voy a hacer otro piso más ¿De verdad que estén construyendo En el final de partida Que estén haciendo obras Y yo no puedo escuchar Si tengo a alguien debajo No me lo estoy creyendo ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que se está... ¿Qué? No me lo puedo creer Que va a tirar la finca abajo, tío Todo justo debajo este tío Qué pesado, tío Bueno, ¿cómo lo hemos parado esta, eh? ¿La habéis visto, chicos? Ahí tenemos a alguien allá abajo, eh Lo que pasa es que sinceramente Ya lo está ahí No quiero gastar material para... O sea, no quiero... Ese tío tiene pinta de ser muy malo, ¿vale? El de aquí abajo Igual me mata, eh Pero tiene pinta de ser malillo Entonces no quiero gastar, eh... Cosas Este tío no es malo, eh Voy a estar acosándole todo el rato, tío No sé de cómo va a salir esto, pero... El otro está aquí debajo, chicos El otro lo tenemos pillado El problema es este Que es bueno De hecho, creo que... Creo que se ha ido por bajo, eh Joder, el otro cómo está de vida, tío Hostia, no me lo creo, digo Que me muero, tú Vamos a ir a por este rápido Más que nada por si tiene... Más que nada por si tiene cohetes Que creo que sí que tiene Aquí los estáis viendo Segundo Me voy a llevar esto mejor Vale, nos queda uno, chicos Nos queda el último Nos queda el último Que no es nada malo, eh Todo recargado Lo tenemos ¡Vamos! Vale Vale No, me estaba acirando este tío Haciendo eso ¿Qué pasa? ¡Compi, que estoy aquí arriba! ¡Maquinote! ¡Paparapá! Tiramos billetitos Con el señor... No me deja tirar billetes Por Dios Ahí estamos Con el señor Tomate Vaya reventada Hemos pegado este Kevin Lo hemos hecho cuando nos hemos subido Arriba del árbol Porque sabía que me iba a tirar la estructura Si yo era bueno Digo, me iba a tirar la estructura Vamos a subir arriba del árbol Y nos quedamos ahí arriba Y no se lo esperaba para nada Didi World Play, chicos 14 kills Espero que dejéis un plazo Que me guste hace bien Porque se lo me hace sin duda Y nada Nos vemos otro día más en el canal Chao Chau Chau